¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bueno, aquí estoy con la reacción 113, pero antes de empezar tengo que decirles algo. La reacción 110 la voy a dejar hasta el sábado, por la noche la voy a eliminar porque el propio Mariano Rodríguez me pidió hacerlo porque va a resubir el video de King of Fighters que subí hace nada el domingo. Lo va a resubir con otro título y tal, y voy a reaccionar a esa nueva versión del video. Así que la reacción 110 va a regresar, pero como parte de esa nueva versión del video. Y pues nada gente, por lo tanto, eso era lo que yo quería decir en el principio y ahora lo que voy a decir es que volvemos a reaccionar a Vegetta y Volvi. No he vuelto a reaccionar a este canal porque no ha subido videos que sean tan interesantes para reaccionar, pero por fin ha subido algo que al menos a mí me interesa bastante y es sagas que han sido arruinadas por otras empresas. Muy buenas gente, hoy vengo a hablar de videojuegos, pero no de videojuegos cualquiera sino esos casos en los que la creadora de una saga no es la que crea nuevas entregas, sino que es otro estudio de videojuegos. ¿Qué pasa si quitamos a Bungie de la saga Halo? Bungie desde el comienzo quiso terminar la saga del jefe maestro en Halo 3, por eso el eslogan de Finish the Fight. Pero debido al éxito que habían tenido con la franquicia, Microsoft sabía que podía haber más y teniendo el contrato aún vigente, Bungie tenía que seguir con la producción. Ahora solo tenían que preocuparse de dos juegos más. Pero el mayor problema de Bungie era que ya no sabía de qué manera continuar la historia del jefe, ya que no sabían cómo expandir el universo de Halo. Llegaron al punto en que otro estudio entró, 343 Industries. 343 Industries has utterly failed to deliver in every single way. They swapped the hands-off gameplay heavy campaigns of the past for soap opera levels of melodrama that couldn't be further from the series roots if they tried. It all began with Halo 4, or as I like to call it, Geriatric John and the Bowling Ball Bastard. Right out of the gate, Halo 4 tells you that, well, you aren't cool anymore. Master Chief is old, despite the fact that he was cryogenically frozen this entire time, so he really shouldn't have aged in between the games, and nobody thought he was too old before, but I suppose that's neither here nor there. For a franchise that was built around Master Chief just being a vessel for the player to experience an action-packed epic story, Halo 4 does everything it can to make being the Master Chief as unpleasant as possible. The entirety of the Halo 4 campaign revolves around your allies telling you that you suck and that you're crazy. You're not destroying an evil alien empire, no, you're just trying to help your friend and everyone's telling you that you're awful for it. She set up the foreigners as an ancient alien race that loved life so much that they sacrificed themselves to preserve it. This is a race that valued the very existence of life so much that they covered their weapons that they will use to destroy themselves with life. This was a society eons ahead of what we could even conceive. Compared to the technology humans possessed, the foreigners are gods. Reminders of this were placed all throughout the Bungie games, like in Halo C when Spark says this. Okay, interesting. The most technologically advanced piece of armor humanity has ever created is only a class 2 out of 18 when compared to foreigner technology. What a fascinating piece of mystery to add to a game. Or it was until they decided to reveal the foreigners are actually just pretty much the same as humans. They're just as flawed and prejudiced and even use the same exact weapons as humans. Isn't that interesting? The same society that built rings that could destroy all sentient life in the galaxy uses a glowy version of the battle rifle and can be incapacitated by a single grenade. Apparently he didn't die to that though. He actually dies in a comic. Yeah, the main antagonist of Halo 4 dies in a comic book, not the game. That is A plus genius levels of storytelling right there. That is why I never like the external media to create a game of video games. What is it worth knowing if a character died in a comic if they don't explain it in the game? That's why they are not putting it in the game. That's why they don't put it in the game. And if they don't put it in the comic in the video game, much less me interesa saberlo, you know? That's why I don't like it. I don't like it. Interesting. O sea, esto para qué es exactamente Para mostrar la diferencia de avances O de gráficos, porque no sé Esto si no lo estoy entendiendo Demasiado por qué lo está poniendo aquí A la bestia Cayó de pie A ver, aquí sí puedes destruirlo Desde Geilo 4 la saga fue en declive Llegando al desastroso Geilo 5 Y actualmente con un esperado Y no tan esperado Geilo Infinite 343 Industries Intenta conectar con la comunidad Ya que claramente no saben Qué quieren los fans Los fans de la saga no tienen que decirles Cómo hacer las cosas, ellos tienen que saber Cómo se hacen las cosas Tal y como lo hizo Bungie Pero por supuesto Este es un ejemplo De cómo arruinar una saga No creo que esté Completamente muerta la saga Geilo Pero si está en su peor momento Eso sí ¿Qué tal si quitamos al Team Silent Y ponemos a otros estudios a desarrollar Silent Hill Que podría salir mal? Todo, esta vez sí Esto, esto sí sé que fue una cagada Esto sí sé que fue una completa cagada A pesar de que no los he jugado Sí he escuchado que los últimos Silent Hill Después del 4 Fueron cayendo en calidad Fueron cayendo en bastante calidad La calidad desde la franquiza cayó Dependió Conforme pasó el tiempo ¿Qué onda con esta música? El Homecoming fue la mayor caída Que ha tenido la saga Silent Hill Anda Pero por muy lejos Cuando salió Book of Memory Ya la saga estaba en la mierda Literalmente Ya estaba en la mierda En la salida de Book of Memory Solo fue para Para reiterar Que la saga estaba en la mierda Pero Pero este juego Fue el que empezó a llevar A la mierda Este es uno de los peores juegos De terror en general Que han salido En la historia De los videojuegos No es nada como lo visto antes Es más como un juego de peleas Súper simple Fijamos al enemigo En una cámara súper rara Para un juego de estos Y le damos hasta que muera Sin contar que aquí La variedad de armas El dar puñetazos Y demás cosas De Silent Hill Origins No están presentes Siendo una completa involución En este aspecto Y además Dando una experiencia Bastante simplona A mi parecer Por si no sabían Qué mujer estaba hablando Cerrato Es la misma Veguete y Volvi Como ya les dije antes Es una mujer Y acaban de oír su Y acaban de oír su voz Hace unos cuantos minutos atrás Acaban de oír su voz Hace unos cuantos minutos atrás Ok No y si si parece un juego de peleas Muy raro esto Esta es otra muestra De que incluso Varios estudios diferentes No fueron ninguno De ellos capaces De crear algo A la altura De lo hecho Por el Team Silent De lo poco rescatable Que fue lo hecho Por Climax Studios Aunque no están mal Estos juegos El mejor de los dos No se siente Como un Silent Hill Si le ponemos De nombre Juanito El psiquiatra Y el pueblo Lo llamamos Villanieve Tenemos el mismo videojuego Y el otro Para muchas personas Es tan innecesario No es un mal videojuego Del todo Pero está muy por debajo De la atmósfera Que eran capaces De crear desde Team Silent Intenta simular eso Pero no lo consigue Del todo Y ni hablar De la demo PT Que fue Más que nada Aclamada por fans De Hideo Kojima Que fans de la saga Porque simplemente No era Silent Hill Era algo terrorífico Pero fuera de lo que es La saga en sí Que no es terror Porque te enseña Siempre cosas feas Y extrañas Silent Hill Es terror en hacer Que sientas miedo Por el lugar No solo por los enemigos Que estés en una habitación Vacía E igual sientas Algo de miedo Eso es lo que hacen Los Silent Hill Aunque bueno Si esta fue una mala idea Que mejor idea Que hacer un Gears of War Sin Epic Games Ok Epic Games Iba a descansar La franquicia de Gears of War Durante 10 años Y la gente de Microsoft Pues se pintó de pestañas Dijo no Como va a ser Por ahí Ya había problemas Desde Gears of War 3 Subimos el fiasco De Gears of War Judgment Que iba a ser un DLC De Gears of War 3 La gente de Microsoft No lo quiso así Todo lo quiso monetizar E irónicamente E irónicamente Epic Games No lo quiso en ese momento Y pues bueno El 27 de enero Del año 2014 Si no me falla Mi memoria La gente de Microsoft Game Studios O Xbox Adquirió los derechos De Gears of War O sea Compró la franquicia Y así mismo Empezó Empezó la travesía Y que se convirtió En un apesadilla Así es Con el estudio De la coalición Ok En fin No sé gente Yo los juegos Shooter Si no han visto El top que subí En mi canal principal De 5 tipos de juegos Que no me gustan Pues ahí dejo Al menos eso creo Que dejo bastante claro Que este tipo de juegos A mi no me van A mi no me van Este tipo de juegos Los shooters No me van Ok Bueno No sé No sé Es que no estoy entendiendo Muy bien Porque está Haciendo este tipo Especie de comparación Entre Entre los juegos Que subió Que hizo Epic A los que hizo El otro estudio No sé Hola Ok Ok Interesante Realmente Realmente esta caída Contenidos extra Simplemente Simplemente Los que lleven Lleven un buen control De calidad Pero si solo Dejan al aire Que una empresa Externa Haga lo que guste Con una saga Tenemos simplemente Juegos pésimos En todo caso El vídeo Lo dejo aquí Espero les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Estuvo bueno Estuvo bueno Como siempre Vegeta y Volví Pues esta mujer Hace vídeos Que vale la pena Mirar hasta el final No Bueno Al menos A los que a mí Me interesan ¿No? Porque Ay Dios Al menos Los que a mí Me interesan Porque Ya Últimamente Ha subido vídeos Que al menos A mí No me interesa Tanto reaccionar Porque No No le veo No le veo El porqué No le veo El porqué Pero bueno Así que gente Ya saben Como les dije al principio La reacción 110 A la peli De King of Fighters Que Mariano Rodríguez Subió La voy a eliminar El sábado Por la noche Para poder Cuando él la suba Traer la reacción 110 De nuevo Pero con la versión De Con la nueva versión De ese vídeo Así que bueno Gente Veanlo mientras puedan Porque Nomás van a tener Veanlo mientras puedan El sábado Ya no va a estar Esa reacción El sábado Va a estar El sábado Esa reacción Se eliminará Por la noche Así que bueno Nos vemos después No me va a estar No me va a estar No me va a estar